Hey, 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 what's up? It's your Bob and Mike once again aquí en uno de los sets de Lo Mejor TV Podcast. Señores, ¿y qué fue lo que pasó anoche? Yo estoy tranquilo editando en mi mesa de trabajo el video que subí anoche y viene mi hijo que estaba viendo los Oscars. Papi, tú acabas de ver lo que sucedió. Y yo, ¿qué sucedió? Y me dice, Will Smith le dio una galleta a Chris Rock en medio de la ceremonia. Yo, ¿cómo va a ser? Eso tiene que ser un montaje. Y inmediatamente me manda un video de lo que sucedió. Mi primera impresión fue eso tiene que ser un montaje porque, ¿cómo es posible que Will Smith, un hombre que en los tiempos de calle uno lo consideraba un rapero de hip hop duble buble, o sea, no era gangster. La música de él era una música suave, de letras limpias. De hecho, Will Smith, si no me equivoco, fue el primer artista de hip hop que ganó un Grammy en la categoría de Best Rap Album o Best Rap Record o algo así, si no me equivoco. Y el yo ver esto me remonto a esa época en la cual uno consideraba a Will Smith un rapero pero de letras limpias. No un personaje violento ni nada por el estilo. Cuando sale su su serie El Príncipe de Rap como le dicen aquí o The Fresh Prince of Bel-Air yo recuerdo que yo estaba yo estaba en prisión en ese entonces en el 90 y nosotros vimos si no me equivoco creo que fue en septiembre del 90 creo que la serie duró del 90 al 96 por ahí el primer episodio fue como en septiembre del 90 y yo estaba en una prisión de mediana seguridad y todos entramos al Dave a ver esta comedia con Will Smith un éxito rotundo eso le encantó yo creo que a los Estados Unidos entero duró seis temporadas si no me equivoco y ustedes ven que era un programa de de situaciones de la vida como este joven que supuestamente se buscó un problema en Filadelfia su mamá lo mandó a estudiar o a que su tío se encargara de de cuidarlo y ya todos conocen la noticia y conocen sobre la serie The Fresh Prince of Bel-Air o El Príncipe del Harapo luego Will Smith consigue unos papeles estelares en películas Black Busters o sea peliculones películas buenas 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 y sube de nivel ya de de una estrella de serie sube de nivel a una super estrella de de películas de de grandes presupuestos y todo el mundo enamorado de Will Smith porque ya nosotros habíamos visto que su carrera limpia lo había llevado al nivel en el que él se encontraba nadie se esperaba algo como esto porque ya en los años recién Will Smith aunque no no había estado como en una en una película creo que desde buscando la felicidad de de renombre o que tuviera un boom en las taquillas se había rezagado como que uno lo veía era haciendo redes sociales vi un documental si no me equivoco en National Geographic en el cual él como que visita lugares exóticos pero no de que de playa uno de los de los episodios era visitando uno de los volcanes más activos de la tierra con un ciego o sea el explorador guía era un hombre ciego que se se guiaba por su por sus instintos del oído y estaba en eso aparte de los hijos que la música de los hijos las películas de los hijos y las controversias del baroncito eso era lo más que uno escuchaba de Will Smith hasta que en la plataforma de su esposa Jaira surge lo de ella con el cantante ya ustedes saben todos los memes que se hicieron porque como que en vivo ella venir y estar hablando de ese tema y decir como que no que yo pasé por un entanglement o sea un entanglement para nosotros en español es como un involucramiento yo me involucré con este muchacho y como que se le vio ese dolor a Will Smith que se le aguaron los ojos como que los ojos se le pusieron medio gelatinosos y se hicieron muchos memes pero después esa noticia como que cayó y surgió esta película interpretando al papá de las hermanas serena serena y Vinis Vinis Williams si no me equivoco eso aquí no resonó yo creo que si la dieron en el cine yo no me enteré pero fue nominada para un Oscar y él fue nominado como mejor actor los Oscars habían perdido cierto protagonismo como que ya la gente no le daba como el mismo valor el mismo interés al menos que usted no fuera de la industria al menos que usted no le gustara sobre esos temas porque no es lo mismo como ver The Grammy que se presentan cantantes y cosas así ellos le meten unos espectáculos pero no es lo mismo vi que pusieron a Beyoncé y hizo lo que hizo pero yo ni lo estaba viendo porque ya los Oscars habían resultado como bien cuesta baja uno como que ya no se interesaba en saber ni ver al otro día cuando decían ganó fulanito y ganó fulanito y decían ah mira ganó tal entonces uno procuraba ver la película que ganó yo porque me enteré que una película que está en Netflix que la había ignorado estaba nominada quise ponerme a verla pero ni la terminé de ver empecé a ver el principio sobre la vida del perro o algo así no 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 como que no no me entré en ella vi los primeros cinco diez o quince minutos pero no me entré en la película cuando mi hijo viene y me dice lo que pasó yo veo el video y mi primera reacción fue eso montado son actores los dos como que demasiado sincronizado un pecozón de esa naturaleza un hombre chiquito como es Chris Rock era para que se cayera eso es montaje eso tiene un montaje oye pero después este hombre de un récord limpio venir y decir mantén a mi esposa de o sea no quiero ni decir la palabra por si acaso eso me puede causar un strike con YouTube pero mantén a mi esposa pi fuera de tu boca como que ahí uno reacciona y uno dice oye pero eso lo escuchó el auditorio entero inclusive vi unos tiktok ahí de gente que estaban presentes que dicen que cuando vieron el galletón ellos pensaron que era un montaje pero que cuando lo escucharon a él que repitió en dos ocasiones mantén a mi esposa fuera de tu boca y de la manera que lo dijo que se oyó en el teatro entero ahí fue que la gente como que hizo y reaccionó y que los actor party ese era el tema porque entonces la gente decía este hombre está nominado y todavía esa categoría no había llegado y nada más decían y si gana ustedes se imaginan que él venga y gana el precio después de este espectáculo en los premios de del cine más importante del mundo eso es algo que sin precedente nunca 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 se había visto algo así mi esposa preparó un mazo pao se ha pasado el día entero lloviendo porque es que lo ha sopado y la sopa aunque haya frío pone a uno a sudar y bueno que estaba a mi ni me gustan pero cuando está así nublado que uno no sabe si es de día o si es de noche a lo que sea que ponga uno como a purrucayita así pero volviendo al tema señores cuántos memes cuántos programas cuántos noticieros hablando de este bofetón que le dio Will Smith a su esposa burlándose diciendo como y dónde estuvo esa furia con el que ella tuvo el involucramiento yo dije ay me da me da me da pena realmente me da pena ¿saben por qué? la industria del cine es una industria controlada por dos o tres poderosos igual que muchas cosas y el que un afroamericano le haga esto a otro afroamericano ambos super estrellas ambos super exitosos ¿saben lo que la gente va a decir? eso es lo que más pena me da especialmente ahora cuando se está tratando de conseguir ciertas restricciones con el racismo y con lo de mencionar la palabra con la n popular que que se dice allá que es algo como que lo están tratando de sacar de 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 la historia lo que van a decir es por eso y los racistas empiezan por ahí a decir cosas como que son salvajes y eso me da pena porque se ha logrado mucho nosotros dominicanos no nos podemos querer excluir de eso especialmente en el caso mío porque el racismo en los estados unidos no es solamente contra los negros es también contra nosotros los latinos de cualquier nacionalidad dominicano puertorriqueño cubano mexicano huetamanteco cualquier nacionalidad que no sea anglosajona que no sea americana ha vivido momentos de racismo en los estados unidos y no en el sur profundo en el mismo nueva york se vive eso yo lo viví y yo sé lo que es eso entonces me da pena que después de haber logrado tanto después de ya varios afroamericanos ganar oscars afroamericanos también ganar oscars tener ahora que lidiar con que tomen este tema y y y lo 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 encajen dentro del formato de que fueron dos afroamericanos los protagonistas de esta situación yo me quise pronunciar porque lo mejor tv podcast tiene su segmento de las redes hablan y como las redes están encendidas y las redes están hablando de esto que pasó hasta ahora hasta ahora yo recibí dos videos de tic tac que me envió el hijo mío y yo dije esto no se va a detener esto es contenido para los podcast para los programas de de youtube dominicanos boricua americano y todo suramérica y centroamérica que hagan podcast y hagan programas para youtube esto es contenido y todo el mundo va a estar hablando de esto en diferente manera y con diferentes razones el por qué van a comentar sobre este acontecimiento porque déjeme decirle si han sucedido acontecimientos en los oscars anterior a este se caen todos de la mata porque algo así como esto nunca se había visto yo creo que uno de los escándalos de los oscars que ha quedado en la historia fue cuando marlen brando recibió el mejor actor por el papel del padrino y no fue sino que envió una americana nativa native american como le dicen ellos a los indios y ella dio su 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 speech de aceptación quejándose de cómo representaban a los indios en las películas como borrachones como malos como villanos eso fue un escándalo tan grande según la historia uno que se entera de estas cosas a John Wayne que decían que era medio racista tuvieron que contenerlo porque él quería subir al escenario y bajar a la India de ahí por lo que estaba diciendo eso eso fue para mí uno de los momentos más icónicos han pasado otras cosas en los momentos de entrega de premio en los momentos de cuando presentan las categorías pero esto que pasó anoche mi hermano esto no no tiene o sea ni antes y yo espero que ni después entonces lo malo del caso es por lo que le digo que van a decir que fueron dos negros dos afroamericanos y ahí se van a agarrar las personas que lo discriminan y van a decir tú ves todo es un show quieren presentar que están educados que tienen cultura pero son salvajes y van a empezar por ahí y van a empezar a hablar yo le pido a Dios que esto llegue a buenos términos y ojalá ojalá que fuera un montaje como están diciendo algunos programas un montaje porque los ratings del Oscar habían caído estrepitosamente que haya sido un montaje ojalá que fuera así y que esto no pase más de ahí pero lamentablemente yo no creo que haya sido un montaje porque Will Smith no hubiera hablado de esa manera porque eso fue lo que dio a entender que la cosa era en serio como él le dijo mantenga a mi esposa fuera de tu boca cuando Chris Rock hizo el chiste o la broma esos son stand up comic que siempre cogen al que está sentado adelante y hacen su rutina yo recuerdo a mí me gustaba el comedy club yo iba allá en Nueva York en el village hay muchos comedy clubs y yo recuerdo que yo fui con quien era mi esposa en aquel entonces y mi hermana a un comedy club en el village y cuando llego el maestro D viene y me dice ven siéntate aquí yo dije yo no me siento adelante por nadie después vienen y me cogen a mí de manguito bajito no me senté para atrás yo no iba a permitir que me cogieran a mí para hacer rutina conmigo porque yo sé cómo es y lamentablemente Chris Rock saltó con esta supuestamente Jada Pinky Smith está sufriendo de un acontecimiento que para nosotros los hombres no es la gran cosa porque es simplemente calvisia o sea se nos está cayendo el pelo calvisia pero para las mujeres es algo más drástico aunque lo quieran hacer ver como si fuera cáncer ahora pero es lo mismo para el hombre calvisia y cuando él dijo la broma o la rutina yo vi que Will Smith estaba sonriendo y después veo que va caminando hacia él yo dije oh va y le de este pecozón yo lo vi y lo vi y lo requetevi para ver porque usted sabe que los actores saben recibir cuando le dan el golpe ellos saben como flow with the punch y pensé que era un montaje wow que pena Will Smith a mi siempre me ha caído bien y ahora que suceda esto el hijo de él salto en twitter y que that's how we do como que estaba aplaudiendo lo que su padre acababa de hacer y no en televisión nacional televisión mundial porque el Oscar se ve en el mundo entero yo quería pronunciarme sobre esto dar mi comentario porque es parte de lo que hacemos en lo mejor TV segmento las redes hablan es lo que se está hablando en las redes sabemos que mucha gente pensó que podría caer preso pero la misma policía de los ángeles dijo que ellos estaban enterados de ese altercado pero que Chris Rock se rehusaba a presentar una querella así que por ahora eso se queda ahí y esperemos que en un futuro esto pueda ser aclarado y nosotros podamos saber qué realmente pasó ojalá todavía tengo la esperanza de que sea un montaje para subir los ratings porque en el día de hoy el mundo entero está hablando de eso así que yo me despido por esta y regresaré en una próxima entrega de las redes hablan aquí en lo mejor TV ten paz tío 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 Gracias por ver el video.